Bueno, el brócoli es una clase aparte de vegetales, que contiene fitonutrientes muy específicos que te ayudan a luchar contra la grasa abdominal. Ciertos compuestos químicos presentes en nuestro suministro alimenticio y en nuestro ambiente, como los pesticidas, herbicidas y ciertos petroquímicos provenientes de los limpiadores caseros, cosméticos, etc., pueden actuar como xenoestrógenos. Los xenoestrógenos son compuestos químicos a los que estás expuesto y poseen un efecto estrogénico. La exposición en exceso puede provocar trastornos en el equilibrio hormonal tanto de hombres como de mujeres. Por lo tanto, pueden causar estragos en el cuerpo sin importar tu sexo. Estos compuestos químicos estrogénicos a los que estamos expuestos diariamente pueden estimular tu cuerpo para que almacene grasa abdominal, junto con muchos otros problemas. Aquí es donde es útil esta clase específica de vegetales. Los vegetales de la familia de las crucíferas como el brócoli, coliflor, col de bruselas, la col rizada, repollo, etc., contienen fitonutrientes específicos y únicos como el indol-3-carbinol, que ayudan a luchar contra estos compuestos estrogénicos. Al luchar contra estos compuestos químicos estrogénicos que estimulan la grasa abdominal, te pueden ayudar a combatir la grasa abdominal. Para más información sobre cómo eliminar grasa abdominal, visita el siguiente clase.